¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de OneFace! En esta ocasión nos encontramos en una nueva misión cooperativa y como pueden ver pues vengo con la clase de francotirador y es prácticamente porque pues compré una caja de lo que viene siendo coronas y me salió pues este bonito francotirador y al parecer tengo problemas de conexión solamente comenzar la misión así que espero que esto no me afecte más adelante porque podría llegar a ser un gran problema eh espero que no continúe así porque si no esto se va a poner un poquito feo ok ahí tenemos un francotirador al cual fallé el disparo pero bueno ahí tenemos a otro podría jurar que ese sí le di pero bueno si no le doy la primera le doy con la segunda y asunto arreglado ¿no creen? ok aquí tenemos a más gente que se está escondiendo y lo único que veo es que al parecer la mira se mueve bastante para mi gusto ahí creía que le podía dar al brazo pero parece que no bueno mis compañeros están haciendo un buen trabajo así que no hay tanto problema que yo falle aunque no debería hacerlo de hecho tenemos aquí un francotirador también que al parecer es muy bueno por lo que veo perfecto ese es mío tenemos otro hasta allá arriba que me lo llevo bueno el me lo llevo es un poco un poco opcional porque al parecer falle la la bala muy feo bueno de momento estamos avanzando bastante bien de hecho lo que me alegra en este momento es que al parecer si tenemos un médico cosa que usualmente no suele pasar matamos allá perfecto es que lanzaron un misil y dije pues hay que matar al del misil lo más rompido posible pues hasta aquí atrás tenemos a otro el cual ya terminaron de matar eso me alegra bastante y alguien más lanzó un misil pero no sé quién fue si alguien logra ver a algo estaría bastante bueno porque yo no alcanzo a ver al otro del misil pero mis compañeros van bastante a los sacos por lo que veo y creo que el misil ya te vi compañero va a ser muy perfecto aunque lo malo es que creo que me metí por un lugar por el que no puedo subir bien así que voy a tener que dar una pequeña vuelta para lograr subir de momento mis compañeros ya se encargaron de todo lo que había aquí arriba ok ya tenemos a uno que tiene un francotirador que dispara bastante rápido ok podría jugar que se lo di pero bueno a veces pasa que no y problema de conexión de nuevo en serio ok bueno al menos lo maté que ya es algo porque imagínate eso de disparar mientras tienes problemas de conexión es bastante problemático en realidad perfecto muerto vámonos ah pensé que era un enemigo por la vestimenta que tiene pero no ok aquí al parecer no tenemos a bueno si tenemos enemigos iba a decir al parecer no tenemos a nadie pero si perfecto tenemos al fondo ok si se había al fondo pero al menos ya se murieron escudito en serio bueno tener problemas de conexión es un problema bastante grande cuando estás en pvp pero en misión realmente diría que es mucho más problemático porque en cualquier momento te pueden matar gracias a ello bueno en pvp normal también verdad pero creo que aquí es un poco más clave oye se movió bueno aquí tenemos a este el cual se va a morir no hay tanto problema vamos a recargar mi arma porque hay no tenemos aquí a uno de los que tiene ok matamos ese perfecto tenemos a un acorazado aquí y eso va a ser un grave problema por lo que veo además de que nos están lanzando misiles y no se ve oye que bueno que me quité de ahí eh yo simplemente dije voy a quitarme de ahí porque parece peligroso y justamente cayó un misil aquí eso no es muy de mi agra bueno ya había uno allá arriba así que muerto compañero bueno creo que mi compañero lo mató antes ah es el otro francotirador ahora entiendo por qué lo mató bueno de momento vamos bien estoy tratando de ver arriba porque usualmente nos emboscan a veces y aquí tenemos aquí al acorazado que me está disparando a mí no sé por qué pero bueno yo me voy a ocultar por acá a ver si deja de dispararme porque no es muy agradable tener balas en el cuerpo no creo amigos si estoy levantado me dan sus balas eso es algo muy bueno a tener en cuenta y ahí no sé exactamente por qué me dio pero bueno vamos a ver si le puedo dar una bala ahora nos ocultamos porque me queda muy poca vida eh de hecho voy a ir aquí atrás creo que es más seguro no tengo mucha vida así que lo mejor es que mis compañeros se encarguen de el resto de lo que viene siendo el acorazado bueno mis compañeros parece que no hacen mucho caso de hecho me serviría mucho que el médico me ayudara vamos a llamar al médico creo que se llamaba así ok a no que eso es munición médico acaban de matar a uno eh tengo un serio problema el médico es bueno pero creo que tengo que acercarme para que me haga caso eh ok parece que la batería es vulnerable desde atrás a ver vamos a subir aquí a ver si podemos hacer algo bueno si me deja subir porque hace un momento me dejó y ahora ya no ok ok hay en serio te quedaste cubierto que mala onda eh hay que tener cuidadito porque tengo muy poca vida de hecho voy a tratar de correr hacia allá espérate una bala y estoy muerto prácticamente así que vamos a tratar de distraer un poquito vamos vamos perfecto le damos otro y ese ya no le di pero bueno no compañero no 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 vengas aquí estábamos bien distribuidos y como este vino aquí es un problema porque ya prácticamente tiene dos a dos objetivos cerca entonces eso sí llega a ser bastante problemático vamos vamos ok ok necesito que el médico me cure pero está demasiado lejos y al parecer no hace mucho caso que digamos si ya sabemos que puede hacer eso bueno ya sabemos cómo matarlo pero el problema es que no tenemos la oportunidad eh ok tenemos uno perfecto le queda muy poquitito de hecho me voy a poner aquí con la pistolita en mano y en cuanto deje de disparar cuidadito me va a matar ahí creo que voy a saltar por este lado vamos 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 no 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 le pude dar y estoy en un lugar problemático porque aquí se me puede disparar vamos deslízate deslízate todo lo que puedas amos, salud y armadura restaurados lo lograron matar que buena eh porque esto estuvo bastante complicado y me acabo de atorar aquí ok continuamos hemos logrado pasar esa parte así que todo bien y ahora al parecer tenemos que ir por allá y alguien me acaba de disparar y no se desde donde y yo estoy dando aquí vueltas innecesarias porque no sabía por donde ir pero bueno al menos ya encontramos el camino y mis compañeros ya prácticamente están arriba peleando y por donde se entran ah ok por aquí espera por qué alguien me explica por qué no puedo subir unas simples escaleras porque no es muy de mi agrado bueno mientras vamos a matar aquí a estos antes que cualquier otra cosa ok primero los de la escopeta porque suelen ser muy problemáticos a la piernita bueno quien dice la piernita dice un pie y al parecer no les puedo matar se supone que con un pie ok ahora sí se supone que con un pie debería ser capaz de matarlos no sé por qué no me dejó subir la escalera ahí pero bueno aquí está ahora no sé qué pasó pero tuve que agacharme y volver a pararme para que me dejara subir se me movió un poquito raro ahí y no tengo idea del por qué uno de nuestros compañeros se adelantó demasiado y está muriendo demasiado por haberse ido solo aquí al parecer tenemos bastante salseo vamos 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 perfecto y quedaste tu compañero muerto vaya usaste muchas monedas de resurrección simplemente por tus prisas eh no sé cuántas veces murió y me sorprende porque es el médico que es de un nivel muy alto eh es prácticamente como para que no lo mataran quien dispara amigo ya bueno vámonos de aquí porque esta se pone bastante feo a ver médico por qué te subiste tan a lo loco aunque también puedo ver que tiene muy buena apuntación pero de hecho creo que es prácticamente porque ha estado ayudando más el equipo con su la que viene siendo habilidad secundaria ok segunda parte de la misión vamos a ver qué tal se pone esto perfecto matamos a uno perfecto matamos a otro mira pensé que iba a estar fallando bastantes balas y al parecer estoy acertando más de los que tenía en mente bueno justamente es hablar y fallar una bala ahí no pero bueno de hecho fallar dos no sé si lo mataron o solo se escondió parece que lo mataron porque no veo que salga vamos a recargar amigo a ver sniper muerto perfecto un muerto perfecto tenemos otro ya muerto perfecto estamos aquí cubriéndonos bastante bien eh porque esto se pone bastante complicado el de atrás muerto perfecto me lanzaron una granada de hecho aún me cuesta diferenciar cuando son granadas enemigas y cuando son aliadas porque aunque sea una granada aliada también te pone el símbolo de granada cerca entonces es un poco extraño porque usualmente los enemigos no te lanzan granadas y creo que nos están lanzando cosas oh eso es aliado pero quién está disparando no entiendo quién ni desde dónde a ver matamos a uno acá perfecto los que están lejos creo que son los que hay que matar primero porque yo supongo que están lejos por una razón y es que desde lejos te pueden hacer mucho daño aún así y aquí estoy fallando balas que no debería vamos a recargar en serio quedamos solamente dos el médico se fue y no tengo idea de por qué y de hecho era nuestra esperanza porque bueno este es un auto así que tengo el presentimiento de que esto se va a poner feo y de hecho yo pensé que iba a avanzar pero al parecer no a ver si me acerco aquí ah ok tenemos que activar esto esto es aliado activate activate espero que no me de ese porque prácticamente me podría dar en la cabeza perfecto pero le damos nosotros y a ver aquí tenemos otros dos quería preparar anilerita pero fallé así que bueno ahí falló otra bala mi compañero es bueno pero falla también muchas balas y tenemos un problemita porque es un ingeniero nos vendría mejor un fusilero realmente por el tema de que nos reabastezca balas porque a mí se me están acabando y sin uno de esos bueno sin un fusilero prácticamente no tendré más balas para disparar hay que escondernos porque me queda poca vida hay demasiados enemigos aquí la verdad perfecto el punto es tratar de que no nos disparen tenemos a alguien con lanzacohetes por allá arriba y no sé quién es vamos a recargar otra vez porque me queda muy poca vida tengo que ir muy atrás por eso mismo por la vida porque un prácticamente un despido pequeñito y me matan de momento parece que todo va bien vamos a ir con cuidado por así decirlo nos escondemos aquí en la piedrita perfecto allá tenemos a uno con lanzacohetes muerto hay que tener muy en cuenta los de lanzacohetes porque su objetivo es prácticamente dispararle a nuestro tanque y pues el nuestro es defender nuestro tanque ok aquí tenemos a otros dos perfecto bueno lo mato perfecto eso me gusta vamos a recargar antes de avanzar me estoy quedando bastante atrás pero creo que es lo más adecuado perfecto le di a los dos juntitos eh ahí me preocupé un poquito por el lag porque se vio como si no le hubiera dado aquí tengo el dilema no sé si mi compañero lo mató o solamente se escondió pero el que sí veo que está vivo es el de acá así que hay que tener mucho cuidadito amigo ya tenemos otro si estás lejos quiere decir que eres muy bueno de lejos así que hay que matarte primero atrás creo que no hay nadie eso me agrada hay que tener cuidadito porque ahí tenemos uno el cual apenas se asoma su cabeza pero puede ser muy letal eh así que vamos a acercarnos con cuidado por así decirlo porque me acaban de matar no tuve el suficiente cuidado bueno vamos a usar una moneda muy a mi muy cuestionable realmente porque creo que pude haber sobrevivido sin usarla pero bueno tampoco creo que sea mucho problema usar una moneda ok no tenía idea de que iba a haber un enemigo aquí atrás a ver tenemos ahí lanzacohetes muerto perfecto donde más tenemos enemigos ok ahí no sé exactamente qué es lo que destruye el tanque porque enemigos no parece que mate así que tengo cierto dilema ahí a ver tenemos a otro disparando por acá creo que ya lo mataron muy bien está muerto tenemos otro aquí perfecto y más al fondo muerto perfecto hay que tratar de movernos constantemente para que no nos dé no sé si funcionará mucho contra algo controlado con la computadora pero al menos contra pvp suele funcionar bastante bien perfecto matamos a este vamos a matar ese antes de que dispare perfecto a través del árbol bueno esto se está poniendo bastante feo hay que estar bastante atentos de hecho mi compañero no sé dónde está compañero ok lo tengo al lado no lo había yo visto prácticamente nos abandonaron todos quedamos dos solamente al final y soy el único que ha muerto mi compañero sigue vivo pero porque está avanzando con mucho cuidado a diferencia de mí que al principio sí estaba yendo con cuidado pero después dije vamos a lo loco y termine muriendo por eso también tenemos una ahí perfecto muerto a ver hay que tratar de revisar bien todo porque un paso en falso y estamos muertos a ver por atrás no hay nadie oh amigo tenemos aquí un un tanque enemigo espero que no dispare a sacar en serio eres de los que se mueve rápido pues ni modo te mato con la pistolita a ver aquí tenemos a uno muerto perfecto aunque me bajó vida en lo que cambiaba de arma ahí tenemos a otro vamos a matar primero al de arriba y luego al de acá abajo que es un francotirador perfecto bueno ahí pueden ver mi lag que hasta incluso para marcarme la baja pues tarda bastante perfecto matamos a este aquí a este de hecho ese fue un tiro muy milagroso porque pensé que no lo iba a dar ala quien disparó no sé quién fue pero creo que fue el tanque enemigo creo que sí porque fue un misil como que cayó muy de golpe a diferencia de cuando lo lanzan los de los lanzacohetes a ver a ver a ver a ver perfecto matamos a este que por poquito y matan a mi compañero perfecto otro muerto ahí está asomando la cabecita muerto hay que tener mucho cuidadito muerto perfecto parece que es un una batalla entre tanques así que creo que lo mejor es mantenerlos un poco lejos cabecita perfecto bueno creo que no fue cabeza pero al menos lo trato de hacer vamos vamos seguimos avanzando sin problemitas me vendría bien un checkpoint eh porque me están quitando mucha vida y allá vi uno con láser así que hay que tener mucho cuidadito espero que mi compañero no muera amigo ahí estás si ahí está el de láser yo le disparo y debería poder bueno primero el francotirador por poquito por poquito y me da un buen disparo en la cabezota no sé si ya lo mataron hay que tener mucho cuidado con ese ahí tenemos otro francotirador así que también hay que tener cuidado sniper bajo ah debería poder darle desde aquí pero es bastante complicado eh te vi bueno te vi pero bastante tarde porque mi compañero logró matarte eso es bueno pero quería matarlo yo ah vaya al fin un checkpoint eh ya me hacía bastante falta ok ok te me tranquilizas ok vienes con escopeta muy lanzado y eso es prácticamente muerte para ti ok no debería haber recargado porque todavía tenía balas de hecho como pueden ver mi compañero usa muchas balas para matar a un enemigo no sé si será un arma muy básica la que trae o cuál será la razón pero de momento estamos sobreviviendo bien así que no hay tanto problema hay que tener cuidadito con el de allá arriba dime que te doy no no le di bueno matamos a los de acá abajo por lo mientras ay no me lo creo se levantó mi compañero también está muerto así que voy a usar uno de estos voy a empezar y me voy a esconder bueno quien dice esconder pues si esconder pero fue bastante complicado llegar acá eh ok matamos a estos creo que me acabo de quedar solo porque mi compañero no parece que tenga la la intención de utilizar una moneda bueno para empezar no sé si tenga monedas y sé que había uno por allá arriba el cual espero no encontrarme así de la nada otra vez porque fue el que me mató así que vamos a avanzar con mucho cuidadito bueno vamos a ir un poquito más rápido espero que no siga vivo porque sería un gran problema no si sigue vivo si sigue vivo no 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 ok vamos a usar otra vez es que en serio viste se estaba escondiendo bastante bien y de momento apareció otra vez y me mató estoy usando más monedas de las que tenía en mente pero creo que es muy necesario tenemos a otro atrás bueno primero vamos a matar el que tenemos enfrente bueno si deja de moverse un poquito y tenemos otro amigo aquí estás se esconden bastante bien eh de hecho hay que matar a esos dos que están acabando con nuestro tanque prácticamente y eso es lo que debemos evitar le queda muy poca vida a nuestro tanque espero que tú no seas de misil por favor gracias alguien está disparando a nuestro tanque y no se puede eso es un grave problema porque si lo matan amigo ahí estás perfecto no sé si todavía tiene vida nuestro tanque o murió parece que todo está bien de momento ala 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 cuidado cuidado eso estuvo muy cerca eh ahí tenemos a otro sé que tengo uno por aquí efectivamente un ratito voy a matar con esto bueno no tenía mente usar esto pero parece que es necesario con cuchillito al último debo tener cuidado porque al parecer aquí están lanzando misiles los tanques y creo que ya no tengo nada que hacer más que correr así que hay que correr todo lo que podamos vamos vamos espero que no me maten te imaginas que antes de entrar al helicóptero me cae un misil y me mata sería un desenlace muy feo bueno al final me quedé solo tuve que usar tres monedas de resurrección pero logramos pasar la misión lo peor de todo es que éramos cinco al iniciar la misión y nos abandonaron eso no se hace eso no se hace de verdad bueno pero al fin logramos completar la misión espero que les haya gustado el vídeo fue bastante complicado en realidad pero bueno nos vemos hasta la próxima y adiós